Y estamos de vuelta con más de Sin Filtro y venimos con campeones, venimos con chuleta, lo voy a decir con todo el honor del mundo, me siento pechón ahora mismo. Me encuentro ahora mismo con la selección Sub-21 de Panamá, el torneo de voleibol centroamericano. ¿Cómo están chicos? Tenemos a también Caterin Muñoz que es la secretaria de la federación, tenemos a Denzel Airbone y Daniel Andrade. ¿Cómo están chicos? Espero que la estén pasando excelente porque yo estoy aquí y dije, oh my God, qué honor. ¿Cómo están chicos? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, esto fue un torneo súper difícil como ya tuviste que haber sabido. Mis compañeros y yo nos preparamos muchísimo para este torneo, fue un camino muy largo pero gracias a Dios pudimos sacar los resultados. La selección de Panamá de voleibol, la verdad es que yo estoy orgulloso de ustedes chicos, esto es algo que no se habla mucho, la gente siempre se la pasa hablando y que no, que el fútbol, si acaso de vez en cuando hablan no del básquetbol, pero cuando se habla del voleibol. Ese es el tema y me alegra mucho que ustedes estén aquí porque yo siento que hay que darle la exposición que se le merece a este deporte y mucho más que ustedes vienen con, aquí vienen con una medalla de plata porque Panamá se llevó la medalla de plata y también aquí tenemos un trofeo personal que fue como escogido como el segundo mejor atacante del torneo, ¿es correcto? Sí, esto es un título que gracias a mi equipo lo gané, fue muy importante para mí porque esto abre las puertas, creo que da mucha más popularidad al equipo que se vaya conociendo en Centroamérica, que vayan conociendo a los jugadores, que mira que este es buen atacante y eso, me parece muy importante este logro. Y me gusta también tu humildad porque este sí es un título personal, pero tú estás de acuerdo y estás consciente de que esto es gracias al trabajo en equipo porque no existe el yo en la palabra equipo. Exacto, sin ellos no lo hubiese logrado, en cada punto, cada momento, cada participación en el torneo no lo hubiese logrado sin ellos y eso lo tengo muy presente. ¿Y cómo fue la experiencia? A ver, cuéntame porque yo veo que no estás hablando mucho. La experiencia estuvo muy buena, gracias a Dios, muy buena experiencia y gracias al equipo pudimos traer una medalla de plata y me siento gracias a Dios que pudimos ganar esa medalla y ayudarnos entre... ¿Y qué se siente también representar al partido? O sea, yo no soy de ver Bolívar, lo voy a empezar a ver gracias a ustedes, pero tengo que empezar a verlo, pero cuando antes de cualquier partido usted también canta en el hino nacional, ¿verdad? ¿Cómo se siente eso sabiendo que estás representando a casi cuatro millones de personas? Me siento muy orgulloso por mi país y esto sale de... Estaría llorando, pero malo, estaría descansando, por fin, la victoria. Esto sale de... Uno de veras que sí se llora y sientes aquí que te vibra todo y o sea, es una emoción indescriptible. Ya, de Caterina, ¿usted cómo se sienta al respecto de todos estos logros que se han hecho con este deporte? Bueno, mira, la verdad es que feliz, feliz porque esta es nuestra segunda selección que sacamos como la nueva directiva de la federación. Yo creo que esto ha sido un tema bastante expuesto a nivel nacional dentro de todas las cosas, cosas malas regularmente, que fue lo que creo que todo el mundo supo, pero ahora con este logro obviamente se empiezan a ver cosas buenas y que con poco o con casi nada prácticamente pudimos lograr sacar a este equipo fuera de nuestras fronteras y con este resultado que es súper importante. Con todo y cosas en contra. Y la pregunta ahora es, ¿con estos logros siente que aún hay, todavía falta apoyo o hay más apoyo que antes? Muchísimo, muchísimo. Pero hay más apoyo que antes también. Muchísimo, pero bueno, por eso es que estamos aquí y damos las gracias por la oportunidad y las puertas que nos abren para que entonces podamos exponer nosotros cuáles son las necesidades y que todo el mundo sepa que estamos buscando, tocando puertas y buscando apoyo. Las empresas, la empresa privada y el gobierno también, que venga y se acerque al voleibol, que no solamente existen dos, tres deportes. El voleibol es muy atractivo, mucha gente le gusta y lo sigue. Entonces estamos nosotros tratando de abocarnos a eso para lograr lo que necesitamos, lo que es apoyo y dinero. En verdad, ya tienen a una nueva persona que ha empezado a apoyar el deporte y mucho más. Esperamos verte, esperamos verte. Y voy a verlos. Y otra pregunta, yo sé que hay mucha gente que obviamente está en esto de la onda del fútbol, está en la onda del básquetbol, la onda del béisbol y todo lo demás. Y también hay mucha gente que quiere empezar a jugar voleibol, pero no ven como ese escape o esa forma de cómo poder jugar voleibol y tener estos reconocimientos, como por ejemplo los que ustedes acaban de traer. ¿Qué consejos le dan a estos muchachos que quieren iniciar este deporte o quieren seguir sus pasos o quién dice puedan ser la próxima selección de Panamá? Un mensaje para ellos. Bueno, yo les digo a todos, a cada uno de ellos que le den sin miedo, o sea, no hay nada que perder. La primera vez que jugué voleibol ni siquiera sabía qué era cuando me dijeron. ¿A qué edad fue? ¿Volibol? A los 11 años empecé a jugar voleibol. Mira tú, a los 11 años, hay gente que si no iniciás a jugar cualquier deporte, como a los 5, 4 años, entonces hay gente que ha iniciado jugar el deporte que hoy en día es profesional, a los 18 años y mira dónde están. Hay muchas personas que tienen talentos, talentos que ni siquiera ellos conocen. Ocultos. Exacto. Y si ellos no prueban cosas nuevas, jamás van a saber qué talentos tienen. Así que yo digo que le den sin miedo, que no hay nada que perder. Exacto. Daniel. Para mi concepto, le pido a cada jugador de cada provincia que le metan sin miedo, con ganas. Y si primero dio, podramos lograr ahí a Cenor Seca. Le pido que le metan con ganas y que podamos movernos juntos en esa selección y le metamos con ganas. ¿Con corazón? Con corazón. A ver, Catherine. Bueno, a lo mejor yo puedo dar un poquito más de información. Claro. También las redes sociales. No, desde luego. Para que muestre. Este es el momento como de la taquilla también. Claro, claro. Hay que aprovechar. Bueno, las redes sociales de la Federación Panamá de Bolígol es FEPAVOL507 en Instagram. Por ahí nos pueden seguir. Ahí damos toda la información que se necesita y puedan hacer todas las preguntas. También nuestra sede, que es el gimnasio de bolígol, el gimnasio José Beto Ramón, que se encuentra en la avenida Cuba en Calidonia, detrás de la lotería. Allí también se practica todos los días, prácticamente el único día que está como para hacer algún tipo de limpieza son los lunes. Pero de martes en adelante están practicando chicas y chicos. ¿Cuncluyendo fines de semana? Fines de semana también. Los sábados. Los sábados en la mañana hay unas escuelitas de bolígol allí. Y entre martes y jueves van los varones. Y los otros días, que son miércoles, viernes y los sábados, entonces es para las chicas. Hasta, por lo menos en horas de la tarde, que son hasta por lo menos 17 años. Ya de ahí entonces se saltaría la mayor, pero ya eso sería un proceso. Pero bueno, los invitamos a todos los amantes del bolígol que se acerquen, que pregunten, sin ningún reparo, sin miedo, que nosotros aceptamos a todas las personas, a todos los chicos. Estamos tratando de empezar a desarrollar lo que es las categorías inferiores, que eso prácticamente estaba perdido. Así que queremos enfocarnos en esto para poder crear el semillero, que hace mucha falta. Muchísimas gracias Catherine, muchísimas gracias chicos. Después de 18 años de sequía, tenemos una medalla de plata y también un honorario como segundo mejor atacante del torneo. Muchísimas gracias. El fuerte aplauso a la selección de Panamá, por favor. Ahora la selección Sub-21, muchísimas gracias chicos por acompañarnos.